Fue una diligencia en la que por primera vez participó Wilson Toainga como fiscal subrogante y que se desarrolló tan solo un día antes que venciera la instrucción fiscal dentro del proceso por fraude procesal en contra de la ex asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena como presuntas autoras de la infracción. El testimonio anticipado de Diana Jessica Falcón duró aproximadamente 30 minutos en los que detalló la visita de Espín y Cadena el 24 de septiembre del año anterior en la casa de confianza de Chillo Gallo donde estaba detenida. Dijo que intentaron persuadirla para retractarse de su testimonio en el proceso por plagio a Fernando Valda. Aseveró que ambas le hicieron varios ofrecimientos a nombre de una tercera persona, el expresidente Rafael Correa. Las personas que le fueron a visitar fue primero la abogada del expresidente Rafael Correa, segundo a la asambleísta de un partido que defendía incansablemente a Rafael Correa. Entonces sí hay indicativos que nos llevan a una conclusión. La abogada Yadira Cadena insiste en que la visita se dio para ofrecer un asesoramiento jurídico y que en ningún momento se infringió la ley. Yo ingresé presentando mi credencial, cumpliendo con todas las normas y requisitos del centro de detención. La visita que se realizó a Diana Falcón fue con consentimiento. Les hicieron ofrecimientos, como siempre los he tachado, descabelados como ayuda de la ONU. La ONU no tiene interferencia en procesos judiciales, asilo en Bélgica. Desde el 20 de marzo pasado, Yadira Cadena y Sofía Espín, prófuga de la justicia, figuran como procesadas dentro de esta causa. Ambas cuentan con medidas cautelares, prohibición de salida del país y prisión preventiva respectivamente. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.